He pasado tantas tardes en la sombra de aquel árbol donde vienen los amantes a olvidar a quien amaron. Es un árbol legendario porque dicen que te borran fechas en el calendario y esas penas que te sobran. Me olvidé de olvidarte en el árbol del olvido y no pude arrancarte de mi corazón herido. Me olvidé de olvidarte en el árbol del olvido y no pude arrancarte de mi corazón herido. Tal vez quieras seguir vivo aunque duelan los recuerdos yo prefiero haber sufrido que morirme sin tus besos. Tal vez viva atormentado porque no quiero olvidarte porque estuve enamorado y aún no puedo recordarte. Me olvidé de olvidarte en el árbol del olvido y no pude arrancarte de mi corazón herido. Me olvidé de olvidarte en el árbol del olvido y no pude arrancarte de mi corazón herido. Me olvidé de olvidarte en el árbol del olvido esta tarde. Esta tarde me he olvidado de olvidarme que te he amado. Cuando vayas a tu árbol a olvidarte de algún hombre Solo quiero que te olvides de olvidarte de mi nombre Me olvidé de olvidarte en el árbol del olvido Y no pude arrancarte de mi corazón herido Me olvidé de olvidarte en el árbol del olvido Y no pude arrancarte de mi corazón herido Me olvidé de olvidarte en el árbol del olvido